Queridos amigos, les habla Mariano Kloss. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Nimro. Un saludo Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. ¿Qué opinás del partido, doctor? Tengo el presentimiento de que este va a ser un grandísimo partido. Conciido con este miembro. El sorbicidor, el aliento de los hinchas. Escuchan con aliento a los jugadores. Señores, comienza el partido, un verdadero duelo. Hay compañeros superando en el área. Jason Lukumi. Recupera en el balón. ¡A los barcos llenantes! ¡Bien! ¡Bien corte! Y tercer pecado en el balón. ¡A los barcos llenantes! ¡A los barcos llenantes! ¡Como con tu compañera, nadie los dejó a dar! ¡A los barcos llenantes! ¡A la mejor la carpetencia! ¡A los barcos llenantes! ¡A los barcos llenantes! ¡A los barcos llenantes! Muy bien jugada esa pelota. Muy buen trabajo defensivo Justito llegó a la pelota Tira En esta la quise poner por arriba Pero no le salió Fue un buen remate de primera Un poquito más de precisión Y ahora estarían festejando un golazo 15 minutos de la primera parte Firme la defensa otra vez ¡Vamos, vamos, 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 vamos Seguirá el gol, balón desviado por el defensor, la juega al área, sacrificio Arquia, buen intento por Guilá, la jugada no progresa, la jugada no progresa, la jugada no progresa, muy buen trabajo defensivo, esta jugada no progresa, la jugada no progresa, ¿Dónde están los incidentes? El dolor de la ciudad La verdad de la clara Que no para la letra La verdad de la letra Se tiró con el centro, pero está el gol ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Viene por el lateral La va sacando La encima interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Se va terminando el primer tiempo Y seguimos sin goles ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pasa por la banda La reducción de esta banda se puede crear peligro Quedó mano a mano, señores, tira el gol ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Falto para el cachero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! mariano ah 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 Jason Lukubi. ¡Viva! 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 Hay compañeros esperando en el área. Atención, peligro, señores, ahí va. Logran sacarla. Ya pasaron 15 minutos. Llega justito para cortar. Lentamente va generando el juego. La banda al hueco por la banda. Firme la defensa otra vez. Jason Lukumi. A ver qué hace ahora, atención. La banda al hueco por la banda. La banda al hueco. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pase largo hacia adelante. Final del partido, amigos. Nos vamos al tiempo suplementario. No les faltó voluntad. Pero no lo consumieron porque ambas defensas hicieron un trabajo perfecto. Y estuvieron muy atentas a las llegadas y ocasiones. Y el rival. Comienza el árbol, señores. Después de 90 minutos empatados, menos 30 más. Empatado, empatado, empatado. Allí va rechazando bien la pelota. Con el compañero, se pierde en el área. La gran corner, señores. La cuida el área. Muy buen trabajo defensivo. Tendrá alguna posibilidad. Y están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse más. Los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. No se ponen de esta manera, señores. Increíble. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Qué vengo, cortar. Un entrada limpia del tiempo. ¡Vamos allá arriba del cielo! ¡Alejando esta la banda y yo está! ¡Vamos allá abajo 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 fuerte! ¡Vamos allá arriba del cielo! ¡Alejando esta la banda y yo está! ¡Vamos allá arriba del cielo! ¡Vamos allá abajo abajo fuerte! Esa segunda que juega con un mucho mejor partido como este. Demos, aunque sea, nos regala un golicito. Chance clara de gol. No, mire el pelado de esa pelota. 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 Salió desviado el remate. No, tomar, hay que decir que la defensa no hizo demasiado para evitar este remate. Señoras y señores, el árbitro marca el final. Cuánta presión se vive en este tipo de definiciones. Hay que estar perfectamente ejecutada. Atacó el arquero. Esto es lo mérito del número uno. Así no se puede patear un penal. Lo atajó. Atacó el penal. ¿Cómo un jugador profesional puede patear así? ¡Golaza definido por los que saben! Lo ejecutó con serenidad, con convicción y marcó. Estamos uno. ¡Tal! Ahora el capitán deberá asumir la responsabilidad. El arquero nada pudo hacer. Este perro de izquierda. Que tuvo el penal. ¡Excelente atajado por el tiro! Así no se puede patear un penal. Es inagno. ¡Afuera! Muy mal remate. ¡Afuera! ¡Ah, bueno! La gente se lo quiere. ¡Y ahora el consejo! ¡Bien! Ese penal fue el que lo firmó el partido. Victoria contendente. Y un enorme trabajo. Y sigue más.